Desde el Paseo de los Próceres, Caracas, Venezuela. Vean esta obra rechísima que es eterna, que tiene más de 50 años. Paseo de los Próceres, wow. Para mí, esta es una de las obras que más hizo el General Maco Pérez Jiménez a nuestros libertadores. Aquí tenemos a Bermúdez, Piar, Arizmendi, Brion, Simón Bolívar, Sucre, General Páez, Urdanita, Mariño y Francisco Mirando. Vean qué obras están arrechas, wow. Es impresionante, la vaina aquí. Son obras que uno pasa por aquí y te dice qué visión, qué arrecha. Brevemente, la nación a sus Próceres, General Simón Bolívar, los General de División, General de Brigada, Coronel de Batallas, que lucharon por la independencia de esta gran nación, República Venezuela. De Paseo de los Próceres, también te digo Germán Pérez Maza.